Obviamente está en análisis, es un tema que han implementado más que todo en tema de Santa Cruz, el tema de coca machucada, que no es una manera legal desde todo punto de vista, pero también estamos en análisis mediante lo que es la industrialización del vicimisterio de coca para poder llegar a que posteriormente también nos dañaría en tema de lo que es la salud. ¿Se prevería una regularización, una prohibición? ¿Se puede hablar del vicimisterio? Así es, porque tiene que tener una autorización adecuada, donde no existe en este momento. Estamos en análisis y por supuesto hay dos centros de industrialización que ha promovido nuestro presidente Luis Alberto Arce, uno está en Trópico de Cochabamba, uno dicen que se va a incrementar en la población de Coroico, en las Yungas de La Paz, donde desde esos puntos se regulariza este tema de machucada. Si va adelante, con qué términos, con qué genéricos, todo con un informe legal, también con un estudio legal medicinal. Es decir, actualmente está prohibido la venta de la coca machucada. No está prohibido, es un incremento que uno hace para que, por ejemplo, digamos, para bolear al rato, porque cuando tienen la coca machucada ya necesita lejía, ya necesita cigarro, ya necesita tiempo, sino abre su bolsa, saca un boli y ya está boleado. Entonces, para ese tema lo han incrementado. Tampoco no hay temas de prohibición, pero tampoco se permite, desde el vicimisterio de coca, la comercialización de coca machucada, por ejemplo, que llevan en paquetes, también se decomisa, hermano Pérez.